De amor, en las sierras de Turrea, de amor, escuche la triste quena, de amor, que soñó mi corazón, diciéndome así, con su triste canción. Amapuola, lindísima Amapuola, serás siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amado, niña mía, igual que amalazgo, radoso del día. Amapuola, lindísima Amapuola, que no seas tan incrível, amado. Amapuola, lindísima Amapuola, que no seas tan incrível, amado. Amapuola, lindísima Amapuola, que no seas tan incrível, amado. Amapuola, lindísima Amapuola, que no seas tan incrível, amado. Amapuola, lindísima Amapuola, que no seas tan mínima amada. Amapuola, lindísima Amapuola.